Real Madrid, pelota para Fede Valverde, devolución para Karim Benzema, Karim que puede marcar, Karim, 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 Karim... ¡No! ¡Gol! Del Real Madrid, Karim, 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 Karim Benzema... 31 de partido, ahora sí que llegó en su territorio letal la pelota para Karim Benzema Le están protestando jugadores del Rayo Vallecano A Gil Manzano De momento el gol que sube al marcador Hablan con Gil Manzano Pero es una pelota que se encuentra Karim Benzema dentro del área Para borrar a Dimitrievski En su salida Hay posición correcta de Karim Benzema Balón al fondo de las mallas Del Madrid Al cielo El cielo de Karim El cielo de Benzema Romete al Toro, Romete al Toro Cuidado que ataca con peligro de los Rayo Vallecano ¡Ala! ¡A casa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El del Rayo! ¡RDT! ¡A los 83 de partido la pelota! ¡Que le llega a Raúl de Tomás En territorio donde es letal ¡Vaya! ¡Latigazo con la derecha! ¡Para más! ¡Tira Courtois! ¡Empata el Rayo Vallecano! ¡Marca RDT! ¡Marca! ¡Un hombre formado en la Casa Blanca! ¡Raúl de Tomás! ¡Real Madrid 1! ¡Rayo Vallecano 1! ¡Aquí está la clave! ¡Mira Falcao como arrastra! ¡Complejo de Rodrigo! ¡Vamos! ¡Espacio arranca Rodrigo! ¡La va a pegar! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Bien, bolazo! ¡Bien, bolazo! ¡Bien, bolazo! ¡Bien, bolazo! ¡Gol! 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 ¡De Rodrigo! ¡Puña en alto Black Power! ¡Marca el Real Madrid! ¡Marca a Rodrigo! ¡Miloto 43 de la segunda parte! ¡Con espacio! ¡Llegó Rodrigo cerca de la frontal! Y con mucho mimo, con sutileza, con mucha cabeza, la posa y ajustada el palo, lejos del alcance de Dmitrievski. Atención a la celebración de Rodrigo, porque esa foto, esa foto de Rodrigo en la celebración va a tener recorrido, minuto 89 en el Bernabéu.